Buenos días, aquí narrando desde Rancho de Juancho Vamos a soltar estas descaradas Que no hacen sino queriendo salir Vamos a ver la carrera para salirse de aquí Una carrera de condiciones Tres, dos, uno, starts Y aquí se viene el maratón mundial, mira las finales Y aquí vienen todas peleándose por salir del gallinero Todas, toditicas Peleándose Corran comadres, corran chingados Ahí las vemos las californianas estas Good morning comadre Good morning Eulalia Rosita Pancracia Juana Y aquí vemos A la colorada Saludos